Antes las cámaras, por allá había una cámara, pero igual en Oaxaca había un señor también ya de mucha edad, pero sus cámaras nomás eran como pedazos de pierro y trabajaba toda la noche. Entonces la cámara normalmente le ponen pólvora negra y como si fuera para escopeta, pues que le echan la pólvora y luego las sientas, así le hacía a él, y ya las tapaba con barro y les hacía su caminito de pólvora. Y así las anulaban, sus cámaras, y llegaba con su pesa madera y ya prendía una y corría la pólvora, y ahora él le daba tiempo de… Correcto, también. ¿Así se echan todavía en San Luis? ¿Todavía? Sí, en la Reforma. Sí, allá en Oaxaca yo lo vi eso. Y a mí sí, había cosas que me dejaban sorprender a mi papá, aún cuando yo sabía eso. Por ejemplo, había un pirotécnico que le decían el Torito, él echaba sus bombas aquí, en el hombro, iba en la procesión y prendía y ahí aguantaba el bomba. Y así, los cuetones de truena se los ponía aquí, y ahí iba acá, y ahí iba acá, y ahí iba acá. Sí, y mi papá, por ejemplo, estaba en la fila, y mi papá, y ahí como que lo admiraba a mi padre, porque él solo hacía esto, y nomás le hacía eso, aquí, o sea, ni corría ni nada, nomás le prendía y le hacía así. Se cuadraba la boca, pero él, por ejemplo, como dice él, su papá se nacía, pero ya tenía el sentido de una, cuando salía aquí una, tronaba la otra arriba, salía la otra y tronaba la otra arriba, ya tenían, ya tenían mucho. Sincronizaba. Este es el dominio completo de la pólvora, ¿no? Porque sabía distancias, sabía trayectorias y alcances, ¿no? Es dominado. Pues fíjate que eso es lo que, vamos a llamarle, dominaban los pilotes. Ajá, sí, es lo que te decía, organización, disciplina, limpieza. Y ahora, ahora les vale. Cuando empolvoran, empolvoran con como con 20 kilos de polvo ahí. Y solamente debe de tener cierta cantidad. Se deshacen. Sí, sí. Y en mi papá no, mi papá es cuando empolvoraba una ruedita, solo el polvo necesario para esa ruedita. Y ahí se iba su madre y ahí iba a llenar otra vez su bolsita. Y sí, menados. Y eso era, pero, ¿qué pasa? Le daban valor al trabajo. Y en la vida. Respeto. Valor y respeto. Ajá. A la integridad. A ellos la vida de... Yo también. Sí. Yo hasta la fecha... Es que es la base. Nunca he hecho un cuatón de trueno. Sí, ¿no? Nunca. Echaba yo los dedos y ella pasaba. Pero uno de trueno, jamás lo hechaba. Y cuando hacíamos pólvora blanca, que es la de trueno, mi jefe y yo falladitos. Concentrado. Concentrado. Bien concentrado. Nomás boleando. Sin distacciones. Y con mi papá, yo iba a ver que él rezaba. Y ahí estábamos en friega, con nuestra mantita y boleando. Checaba si ya estaba de buen tamaño, si no otra vez. Y si a mi papá le... Yo le aprendí muchísimo. Entre esas, tener precaución para... Y respeto a la culpa. Eso es lo que decían. Lo que nos decían ellos, ¿eh? A la pólvora, a los cohetes. Hay que tener el respeto. Sí. Y nos enseñaban, como dicen, con toda la precaución. Un poquito y los hermanos la llevaban para allá. Y yo también. Una vez, cuando hacía esmecha de cerillo, se queda la rebaba ahí en el cerillo. Entonces una vez iba yo con un palo y es que, y sin fijarme, lo tallé y que empieza. Y me dice, no, yo salí, pero yo en la coche. Y mi papá le daban, ven para acá. No, no le pasa nada a eso. Pero yo corrí como flecha. Porque sí, porque sí me espanté. Y mi papá ponía yo risa porque él sabía que eso no se iba a prender el cerillo y ya se acabó. ¿Papá no se les fue la mecha? Sí. ¿Se les fue la mecha? No, mi papá para la mecha, para cortar mecha, temprano te lo hicimos. Es que iba a cortar mecha y tiraba agüita en la tierra y ahí ponía su mecha, la abría y se humedecía la mecha. Entonces ya era más difícil que pudiera prender, que no estaba excepto, pero era más difícil. Ahora ya está en la secundación con cortadora. Yo me camino. Pero también ahí es.